Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, con nuevos bríos y más experiencia, la cantante Paulina González regresa este año al Festival Internacional del Pitic para ofrecer su concierto, de amor, naturaleza y juventud, este martes 29 de mayo en el Palacio de Gobierno a las 7 y 30 horas. Acompañada al Piano de Ilución Hernández habló en exclusiva para Expreso de los detalles de su recital. El programa consiste en canciones mexicanas y áreas de ópera en los idiomas italiano, francés y alemán y español, en los que evocará Robert Schumann, Paolo Tochi, Gaetano Doniquetti, entre otros, informó González. Agregó que se contempla también un ciclo de canciones denominado «Tres poemas» de Joaquín Turina, así como tema sorpresa para el público escritos por los mexicanos Álvaro Carrillo y Agustín Lara, «El flaco de oro». «Vengo desde el mes de septiembre del año pasado preparando este programa, actualmente estoy en Winnipeg, Canadá, donde iniciaré una maestría en interpretación vocal con la soprano Treisidal», informó Paulina González. Previo a estos estudios, la joven cantante estudió la licenciatura en Artes Opción Canto Lírico, en la Universidad de Sonora y esta es la segunda vez que ofrece una presentación durante el Festival del PITIC, la anterior fue en el año del 2016. La cita es a las 7 y 30 horas de este martes, en el Palacio de Gobierno, donde se ofrecería un programa de poco más de una hora de duración. XPJGJMAY, 2018 Calificar la nota, 1 Rating, Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721